Hacemos libros que no solamente entretengan a los niños, sino que formen parte de su crecimiento y formación, que ayuden en los problemas sociales que estamos pasando en cualquier sector de la población. Hay un libro que se llama Estela Grita Muy Fuerte, que no es una novedad, pero que por primera vez va a presentarse. Es un libro que precisamente pretende ayudar a los padres, a los educadores y sobre todo a los niños a saber, a detectar cuando un niño o un adulto está abusando física o psicológicamente de su persona. Es un libro que ayuda a los niños a gritar, a romper el silencio, a pedir auxilio y a evitar precisamente que las denuncias lleguen 3, 5, 20 años después. A evitar que sean precisamente los traumas los que nos digan que el niño sufrió en algún momento de su niñez. Todos en algún momento de la vida nos hemos sentido cero, nos hemos sentido que no estamos, que no pertenecemos. Este libro habla de cómo un niño invisible se vuelve no precisamente popular, simplemente encuentra su lugar. Entonces estas son algunas de las novedades que tenemos. Que tantos niños se acerquen a ver los libros porque les llama la atención, que eso es lo primero que nos importa. Digamos es nuestro principal cliente, pero que los papás vienen con ellos y en cuanto les explicamos de qué se trata, en cuanto les hablamos del programa, en cuanto les contamos que no es solamente un libro para entretener, sino que es un libro que va a penetrar en la esencia de los niños. Los papás se enganchan y quieren los programas y quieren saber más y quisieran que tuviéramos más presentaciones. Y bueno, la verdad estamos muy contentos y apenas llevamos unos 4 o 5 días de la feria. Para conocer más acerca de las publicaciones de Editorial Fineo, se podrán visitar los stands 1000 y 1001 dentro de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería hasta el próximo 5 de marzo del 2018. Con información e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.